El marchamalo aspira a seguir soñando y eso pasa por derrotar este domingo a partir de las 5 de la tarde al Pedroñeras, en el partido que supondrá el regreso al césped de la Solana. Los gallardos que se impusieron en la ida con un gol de Fanet aspiran a sumar su décima victoria del presente curso y de paso mantenerse en lo más alto de la clasificación del subgrupo B de la tercera castellano manchega. Los verdibrancos no se fían de un rival que ocupa los puestos bajos de la clasificación, pero que el pasado fin de semana le remontó al Deportivo Guadalajara. Y es que el cambio de entrenador y las llegadas de Mamadou y Kameni a Arriba han insufrado nuevos brillos a los rojos y blancos. Esta semana el presidente del marchamalo subrayaba estas precauciones en declaraciones a Guadalajara TV. Nuestros jugadores eso lo tienen que tener en cuenta. Un partido que claramente tenía ganado el Deport y que las Pedroñeras, por el revulsivo que han tenido, les cambió, les ganó. Y eso, lógicamente, nuestros jugadores lo tienen que tener muy, muy en cuenta. Con todo el marchamalo parte con el cartel de favorito, porque tras 12 partidos disputados ya no se puede hablar de sorpresa. Además, Héctor Gómez recupera la paracita a dos piezas en su defensa, Moraga y Peñalbo. Por contra, ya en el mayordomo seguirán fuera de la convocatoria, aún recuperándose de sus lesiones. El partido del domingo supondrá el retorno de los gallardos al césped natural de la Solana, instalación que los de Héctor Gómez no pisaban desde finales de diciembre. El partido del domingo supondrá el partido donde vamos a ver cuál es el equipo que...